¿Qué es el conjunto de microorganismos buenos que se encuentran en diferentes sitios y necesitan de un huésped para habitar, como por ejemplo el cuerpo humano? Por otro lado, la microbiota intestinal la encontramos en diferentes sitios del tracto gastrointestinal, principalmente en el colon, y su diversidad y riqueza depende de los primeros mil días de vida, principalmente el tipo de nacimiento, la lactancia, la alimentación, para así después establecer una huella única durante toda su vida y en la etapa adulta. Son el conjunto de microorganismos vivos que cuando son administrados en cantidades adecuadas confieren diferentes beneficios a la salud. Se pueden encontrar en diferentes alimentos lácteos, como por ejemplo el kefir y el yogurt, cuando estos se adicionan de manera específica. Los prebióticos son el alimento de los probióticos y los encontramos principalmente en la fibra y los antioxidantes, que son fitonutrimientos dentro de nuestra dieta. Puedes incluir más fibra en tu dieta, entre 5 y 30 gramos de fibra, principalmente de fuentes de origen vegetal, como por ejemplo cereales, integrales, frutas, verduras y leguminosas. También lácteos fermentados, como por ejemplo el yogurt y el kefir, además de incluir probióticos exclusivos para la salud digestiva. Porque el equilibrio de nuestra microbiota nos ayuda a mantener una buena salud digestiva y aparte una mejor salud en general. Ahora sabemos que buenos hábitos, como por ejemplo tener un buen descanso y alimentación, son cruciales para así evitar que haya una producción excesiva de ácido sulfúrico, los cuales son encargados de los gases intestinales y del mal olor.